Estas son las 20 predicciones de los Simpsons que se hicieron realidad. Disney compra Fox, lo predijeron los Simpsons. En el año 1998, al final del capítulo, sale una breve toma donde se ve el logo de Century Fox frente a un edificio, y debajo de él dice que es una división de Walt Disney. Esta predicción se volvió realidad en diciembre de 2017, cuando Disney anunció la compra de esta compañía. El atentado a las Torres Gemelas. Este terrible suceso marcó un antes y un después en la historia del mundo, y al parecer los Simpsons ya lo sabían, y es que en un episodio de 1993 aparece brevemente un cuadro de fondo donde se ven las Torres Gemelas. Además, en otro episodio, en 1997, Lisa le muestra a sus papás un cartel que promociona la ciudad de Nueva York, pero la imagen se ve junto a las dos Torres Gemelas, un 9 y dos líneas, que parecen un 11, que es justo la fecha que ocurrió este ataque, cuatro años después. ¿Sabías que en el episodio 16 de la temporada 25, predijeron que Alemania derrotaría a Brasil? En el partido final, este capítulo salió un poco antes del Mundial de ese año, y lo único que les falló fue el marcador exacto. Además, predijeron la lesión de Neymar, y mencionaron el escándalo de corrupción de la FIFA, que ocurrió en el año 2015, un año antes en la serie, cuando un funcionario de la organización le pide ayuda a Homero para restablecer su credibilidad después de tanto escándalo. El show de Lady Gaga en el Super Bowl, en un episodio del 2012, salió haciendo un show casi idéntico al que nos presentó en el medio tiempo del Super Bowl del 2017. Fue en el episodio Lisa y Lady Gaga, donde la vemos volando sobre el público, usando un arnés, cosa que lo hizo ella misma cinco años después en su show de la vida real, con un outfit súper parecido al de la serie. Puede ser que Lady Gaga sea fanática de los Simpsons, y en realidad haya sido ella la que les copió. Una escena del episodio de 1993, vemos a un tigre blanco atacando a dos magos, que están basados en el dúo de magos reales. Resulta que uno de estos famosos ilusionistas en la vida real sufrió un ataque igualito, en el año 2003, a garras de un tigre blanco. La pandemia del 2020 la predijeron los Simpsons muchos años antes. En el episodio de 1993, se extiende por todo el mundo una gripe que proviene de Asia, causada por un trabajador que estornudó en un paquete. Los fanáticos de los Simpsons nunca olvidarán a Blink, un infame pez de tres ojos que atrapó Bart, y salió en el episodio de 1990. El culpable de esta anomalía acuática es la central nuclear de Springfield. Lamentablemente, solo tomó 21 años para que un pez similarmente mutado fuera capturado en la vida real. Esto ocurrió en Argentina, en las aguas cercanas a una planta nuclear. Autos voladores. En la temporada número 16 del año 2005, se extrae un capítulo titulado Futuro Drama, en el cual esta serie animada hacía su propia interpretación del futuro. Quizás algo de lo más relevante fue que de acuerdo con la serie, gracias a los avances tecnológicos, las personas ya podían disfrutar de autos voladores. Los hologramas. En la temporada número 11 que los Simpsons estrenaron en el año 2002, un episodio llamado Barb al futuro, en el cual se puede observar como un cartero entregaba a Barb un importante mensaje. Sin embargo, lo curioso aquí es que esto sucedía a través de un holograma, una tecnología que poco a poco se ha ido perfeccionándose. Y la verdad es que esto no está muy lejos de la realidad, ya que en el año 2014, por medio de un holograma, trajeron a la vida a Michael Jackson para que pudiera dar un concierto dentro de los premios Billboard. Seguramente, en el año 2023, veremos esta tecnología más presente que antes. Mucho antes de que a Donald Trump le pasara por la cabeza ser el presidente de Estados Unidos, los Simpsons nos lo advirtieron. Y fue en el episodio Bart en el futuro, del año 2000, donde Lisa es presidenta de los Estados Unidos, y dice que su gobierno ha heredado una grave deuda del anterior presidente, Donald Trump. El fraude electoral del 2008. Esta predicción ocurrió en la casita del terror 19 de la temporada 20. En el segmento inicial, Homero trata de votar por Barack Obama, pero la máquina de votos tiene algunos errores y graba el voto de Homero como un voto para John McClane más de una vez. Esto se volvió verídico en el año 2012, cuando Obama se postuló para la reelección. Una grabación mostró una máquina en Pensilvania, haciendo exactamente lo mismo que en el episodio de los Simpsons, excepto que el voto estaba siendo cambiado por el oponente de Obama. En ese entonces, fue Mitt Romney. ¿Sabías que las cámaras GoPro, que salieron en el año 2002, aparecieron en un episodio de los Simpsons en 1994? En donde Homero utiliza una cámara oculta en su sombrero. El brote del ébola. En el año 2014, el mundo vio surgir el brote de una terrible enfermedad, que comenzó a crecer exponencialmente en África. Pero los Simpsons nos advirtieron sobre esto desde la temporada 9 de la serie. Durante el episodio, en 1997, March le muestra a Bart un libro, titulado El Curioso George y el Virus del Ébola. La prohibición total de armas. El tema de la venta y posición de armas en los Estados Unidos ha sido un tema acalorado por décadas. Recientemente, el estado de California prohibió los cargadores de gran capacidad. Esto es un paso en la dirección correcta, pero un poco tarde. Hay un episodio en los Simpsons que trata de la prohibición de armas de fuego. Y esperemos que esto se pueda convertir pronto en realidad. Llegada de robots inteligentes. En el año 2012, en el episodio llamado Ellos Robots, los Simpsons dejaron en claro que poco a poco los robots irían sustituyendo a los humanos en sus tareas diarias. Y aunque pensábamos que este futuro era muy lejano, basta con recordar que gran parte de los supermercados se han optado por utilizar máquinas de autocobro, en lugar de contratar empleados de paquetería. Además, en otras partes del mundo ya se ofrecen servicios de transporte tipo Uber, con la diferencia de que los automóviles ya no necesitan ningún conductor, ya que estos son completamente autónomos finalmente. Maggie es mejor conocida por su característico chupón. Pero todo esto cambia cuando el medio hermano de Homero desarrolla el llamado intérprete de bebés, un dispositivo capaz de traducir los sonidos de Maggie y así descubrir lo que está en la mente de la niña. Las frases que el traductor de bebés puede convertir van desde cambia mi pañal, tengo miedo y quiero comer lo que come el perro. Parece que los creadores de la serie también vieron en el clavo con esta predicción, ya que existe una aplicación que puede analizar el llanto de un bebé y asignarlo a varias necesidades básicas. Según los desarrolladores, la tasa de éxito del software es del 92%, y quién sabe, el programa pronto puede volverse tan detallado y extenso, y con tanta precisión como el equipo que vimos en los Simpsons. Esta aplicación ciertamente parece estar ayudando a los padres de todo el mundo. Los escritores de los Simpsons, una vez más, volvieron a predecir el futuro. Esperemos que la tecnología siga avanzando y tengamos un traductor tan preciso como el de la serie animada. En los últimos días, las redes sociales han estado plagadas con noticias y memes sobre ovnis en los cielos de los Estados Unidos. El ejército de ese país ya ha derribado tres objetos voladores no identificados en tres días. De este modo, la serie de acciones militares ha provocado que las redes sociales se inunden de diversas teorías. Muchos internautas aseguran que esto ya lo predijeron los Simpsons, y recordaron aquel episodio en donde Barr compra un libro de ovnis, y asegura que sí existen. Yo quiero esto sobre los ovnis. ¿Sabían que sí existen? Pero hay una conspiración del gobierno para ocultarlo. O también la vez que Homero desenmascara al presidente y su secretario de los Estados Unidos, y descubren que en realidad son extraterrestres. Muchos creen que esto podría destaparse en un futuro no muy lejano. ¿Tú qué opinas? Titán, un pequeño submarino con capacidad para cinco personas, emprendió una travesía para ver los restos hundidos del Titanic, con un costo de unos 250 mil dólares. La expedición terminó desaparecida, y las autoridades continúan con su búsqueda, mientras el tiempo corre y el oxígeno se agota. Esta única desaparición no ha sido una novedad para los creadores de los Simpsons, que hace 17 años predijeron este suceso. En dicho episodio, correspondiente al número 10 de la temporada número 17, estrenado en enero del año 2006, Homero realiza una expedición muy parecida a la que está llevando a cabo el Titán, y que parece que no terminará con éxito. El conocido padre de familia se embarca en una misión a través de una especie de nave sumergible individual, para llegar hasta las profundidades de un barco, para explorar sus restos, y de paso, buscar algún tesoro. El capítulo cuenta la historia de este viaje de Homero junto a un compañero de expedición. Ambos navegan en sumergibles individuales hasta llegar a un barco en ruinas, que fue víctima de un naufragio, como en su día sucedió con el Titanic. En el camino de regreso a la superficie, Homero pasa por un camino muy estrecho, en el que queda atrapado. La situación se vuelve totalmente crítica para Homero, cuando el marcador de nivel de oxígeno de la nave se vuelve completamente loco, y empieza a pasar de un estado a otro. Todavía se desconoce el paradero del submarino Titán. Las autoridades continúan en su búsqueda. En caso de encontrarse cerca del Titanic, el hundimiento está situado en 3.800 metros de profundidad en el océano Atlántico, por lo que sería imposible su rescate, ya que no se cuenta con la tecnología necesaria para llegar a esa profundidad, y hacer maniobras de rescate. Estas han sido las predicciones de los Simpsons que se hicieron realidad. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.